Cuba Información Bueno, todavía con la resaca, después del gran concierto, histórico concierto de los Rolling Stones en La Habana. En algunos sitios se habla incluso, bueno, en la propia página, por cierto, de los Rolling Stones, se habla incluso de más de un millón de personas en la ciudad deportiva. Bueno, hay otras fuentes que hablan de muchos menos, 200.000, 300.000, medio millón de personas. En cualquier caso, un excelente concierto, una magnífica ocasión de que el pueblo cubano disfrute de la música y del acontecimiento histórico de tener a los Rolling en La Habana, en un acontecimiento en el que, bueno, se dieron cita también incluso celebrities del cine, de la moda, de la música. Ahí estuvo hasta Richard Gere, Noemi Campbell y tantos otros nombres famosos. Y, por supuesto, la prensa y los medios de comunicación internacionales, pues, de alguna manera, ensuciando este acontecimiento con mentiras, con datos absolutamente desactualizados, tratando de ponerlos en la actualidad, cosas que ocurrieron, pues, hace más de 40 años. Oíamos, por ejemplo, en informativos de los canales de televisión. En La Sexta, supuestamente, un canal progresista decía que eran ya 40 años de censura del rock en la isla. Estaba afirmando que el rock se censura en la isla. El mismo disparate lo decía el Canal 4. La música de la legendaria banda de rock británica había estado prohibida en Cuba hasta ahora. Incluso Antena 3, otro de los grandes medios de comunicación españoles, decía que los Rolling desplegaron su energía en la misma isla donde sus acordes estaban prohibidos hasta hace muy poco. Bueno, estos disparates que son absolutamente mentira, de alguna manera, se refieren, hacen referencia indirecta a ciertos fenómenos que se dieron al principio de la Revolución, en los primeros años de la Revolución, ciertas incomprensiones hacia la música de rock, concretamente en inglés, pero que fueron hace 40 años. Y antes hablábamos con Lázaro sobre las vivencias que tenía él en Cuba hace 30 años o 25 años. Y bueno, pues todos estos comentarios y estas cosas que leíamos le producían bastante gracia, ¿no, Lázaro? Es como una muestra más del odio, de la perversión informativa cuando se dicen tantas mentiras, cuando se manipula, cuando se pretende intoxicar o se intoxicando a la opinión pública y sobre todo llenándola de desconocimiento, de ignorancia sobre el quehacer cultural de la Revolución Cubana y el pueblo dentro de ella. Hay que decir, como bien tú has señalado, que esto, bueno, hubieron efectivamente incomprensiones en los primeros años de la Revolución. Hay que tener en cuenta que Cuba empezó a recibir las agresiones desde el mismo primero de enero de 1959. Eso no se puede olvidar. En el momento en que Cuba se desató una guerra en esos años feroz contra la naciente Revolución, que fue la que rescató para todo el pueblo cubano el mejor acervo cultural de la nación cubana. Ese acervo que estaba anquilosado, que estaba limitado en la Cuba neocolonial, mediatizada, porque era tan poderoso, era tan fuerte la dependencia de Estados Unidos que prácticamente en Cuba, bueno, de eso todavía quedan muchas expresiones en inglés. O sea, se estaba dinamitando la cultura cubana, a pesar que había, bueno, importantísimos grupos musicales, artistas de diferentes manifestaciones que mantuvieron ese, digamos, viva la llama cultural de la nación cubana. Pero, lo que hago digo, que un país sometido a una potencia como Estados Unidos, pues culturalmente, bueno, lo vemos en Puerto Rico, por ejemplo. Después de la Revolución, la Revolución fue el garante, ha sido el garante, de la proyección, del desarrollo y proyección de los mejores valores de la cultura cubana. Y dentro de eso también, recogiendo lo mejor del quehacer cultural internacional, incluido la música. Es verdad que hubieron un periodo de, bueno, de que, como bien ha señalado, la música, el rock, sobre todo en inglés, pues no es que estuviera prohibido. Hay que decir que nunca estuvo prohibido lo que no se publicaba. No se programaba en la radio. No se programaba en la radio, en la televisión, pero una persona a nivel individual podía escuchar música. Incluso los, yo recuerdo, los marinos de las distintas flotas, los marinos mercantes de la pesca, que traían música y música, digamos, actualizada. Eso se escuchaba con sus radios grabadoras. Eso se escuchaba, incluso en los parques, en una esquina, plantaban sus grabadoras y escuchaban la música. Y eso es lo que está sonando ahora. Y estaba sonando la música y se escuchaba a los Beatles y se escuchaba a Barry White y a todos esos grandes músicos de ese tiempo. O sea, que es una gran mentira. Otra cosa es que en ese tiempo es verdad que no se veía en la televisión, pero a nadie se detuvo, ni a nadie se le llamó la atención o se llevó a una comisaría porque escuchara música de rock. Por favor, incluso había en algunos sitios donde se escuchaba rock y la gente iba a bailar. Es decir, que es una enorme mentira. Y después, ya en los años 80, ya después de la institucionalización del país, después de reconocimiento de algunos errores que se habían cometido, pues empezaron a, incluso en festivales aparecían grupos ingleses, sobre todo norteamericanos. El jazz, por ejemplo, el jazz que hay tanta relación entre la música, el jazz cubano y el jazz norteamericano. Ha habido una fusión ahí que viene incluso de los años 40 del siglo XX y eso se enriqueció, aumentó y llegó a toda la población cubana con normalidad, con naturalidad. O sea, que es una infamia. De verdad, cuando uno lee estas cosas, ve tanta infamia y no puede menos que sentirse indignado por él. Sí, hay como dos elementos que se pueden ver a través de cómo se ha proyectado este concierto de los Rolling Stone en Cuba. Por una parte está ese baile de cifras que comentábamos antes, que también es muy utilizado por los medios de comunicación para quitar la importancia o para difamarlo de alguna manera. Y por otra parte también cómo se ha silenciado la propia voz de los Rolling Stone en este caso. Por ejemplo, Mick Jagger que comentaba, gracias Cuba por toda la música que le ha regalado al mundo. Es decir, no solamente rock hay en el mundo. Es decir, todas las demás expresiones culturales de las que Cuba ha sido ejemplo a nivel internacional. Y bueno, con esa cultura de la música y esa cultura en general que Cuba ha proyectado al mundo. Pero que lamentablemente se trata de silenciar. Y por otro lado también creo que estas mismas frases de Mick Jagger deberían de comentarlas. Los mismos periodistas y los mismos informativos que comentan de Cuba como la última frontera del rock. Es como, bueno, ya hemos conquistado Cuba, creo que ya queda solo Corea del Norte para ir a tocar rock. Y ya no tiene ningún sentido la manera en la que se está proyectando todo esto. Como comentaba antes Lázaro. Y yo creo que una de las cosas más importantes y también muy hilado con esa idea del deshielo de Cuba porque hayan ido a tocar los Rolling Stones. Transición. Una transición, un deshielo. Ya no queda ningún rastro de esa esencia cubana. Es decir, no tiene ningún sentido la manera en la que se está interpretando todo esto. Sobre todo también y creo que ese efecto de la manera en la que los propios medios de comunicación o como veíamos antes en aquellas palabras de Obama, de olvidar un poco todo el pasado y de descontextualizar. Creo que uno de los efectos que genera ese olvido es el no tener en mente la interpretación que del rock en general se podía hacer como elemento colonizador en una isla que estaba llevando adelante un proceso revolucionario en ese momento. Es decir, el rock era el buque insignia de Estados Unidos y del imperio estadounidense. Es decir, cuando estaban bombardeando Vietnam la música que se ponía era rock. Es decir, cuando existe esas reticencias, que no es una censura sino una reticencia a la entrada masiva del rock, que no se prohibía como comentaba antes Lázaro, pero sino que había esa confrontación que incluso las personas más mayores quizás siguen interpretándolo desde ese punto de vista, pues hay que contextualizarlo y decir qué significaba el rock en ese momento. No era simplemente música, no, es que era el emblema de todo un imperio. Entonces creo que eso es muy importante y es los efectos que genera en ese olvidemos el pasado, vamos a empezar de cero, como si aquí no, no se puede empezar de cero porque si no cometemos este tipo de errores. Y creo que es un poco lo que los medios están haciendo en general. Es decir, se repiten estas cosas que los vemos en los diferentes informativos, en los diferentes periódicos, que son eslóganes que quedan como, bueno, Cuba la última frontera al rock, ya está, se ha conquistado, punto, Cuba ya no es lo que era, etc. Todo este tipo de cosas que incluso están calando en muchísimos discursos de gente que apoya la revolución cubana y que, bueno, que están viniendo el más a este tipo de discursos que, bueno, ya esperábamos que iban a desarrollarse así en los medios de comunicación, pero que una vez más nos demuestran lo pobre del propio discurso, que son eslóganes completamente vacíos de contenido. Yo diría, ¿por qué los medios de comunicación no han aprovechado, ya que han enviado a sus corresponsales a Cuba, ha habido 1.800 periodistas, la mayor parte de ellos de medios absolutamente hostiles contra Cuba, a la visita a Obama, y muchos de ellos se han quedado al concierto de los Rolling, ¿por qué no han aprovechado para hacer reportajes, incluso para la propia divulgación del rock que se hace en Cuba? En Cuba se hacen casi 15 festivales de rock cada año. Hay centenares de bandas de todo tipo de estilos dentro del rock, desde el heavy metal al hardcore, el punk, el rock alternativo, el death metal, hay de todo. Además, quien conoce un poco el ambiente musical de Cuba, pues por supuesto hay carencias materiales, como todos sabemos, pero hay una efervescencia musical porque también hay que decir, hay que explicarlo, la gente ha tenido una educación musical que luego la ha dirigido hacia el estilo que más le ha interesado o que más le gusta. Y es curioso y es una cosa creo que muy sana que en Cuba puedas ver a un músico que lo mismo te toca un son que le gusta el heavy. O sea, porque eso se da, y yo diría que es de los pocos sitios en el mundo que consiguen esa apertura y esa tolerancia cultural y musical que yo diría que no se da en casi ningún país del mundo. Incluso que un músico de alguno de estos estilos de rock sea realmente un músico de academia, que sabe tocar música, que ha sido formado en la ENA o en el ISA, etc. Y que eso no se da en el mundo. Y una última reflexión, a mí me gustaría que los medios de comunicación que tienen que hablar de lo que pasó en los años 60, hace 40 años, cuando hay un gran concierto histórico en Cuba de una banda de rock ahora, es decir, hablan de lo que ocurrió hace 40 años casi como si estuviera ocurriendo ahora, y curiosamente cuando en Estados Unidos, por ejemplo, por hablar de otro asunto, la brutalidad policial racista asesina a ciudadanos negros, nadie habla de que en esos mismos años en que supuestamente se censuraba el rock en Cuba, había segregación racial en Estados Unidos y hasta el año 65 no hubo una ley que la impidió legalmente, porque luego siguió durante muchos años más. Es un poco la... Bueno, ahí es donde se ve la intencionalidad política que tienen los medios de comunicación. Sí, una intencionalidad política que ahora se recruece porque la visita de Obama ha tenido dos vertientes. Y también el hecho, o sea, está el hecho de sí, el acercamiento, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, este proceso de normalización, pero la gran prensa no sigue las directrices que se generan o se gestan en Washington y siguen atacando a Cuba, siguen demonizando a Cuba. Por eso no es casual que traigan hechos o aspectos bien manipulados, bien desdiversados, de los años 60 a la actualidad. O sea, es parte de esa campaña mediática, esa guerra mediática, que sustenta la estrategia actual de la administración norteamericana para con Cuba.